El día a día en Puerto Rico está complicado, pero te imaginas cuán difícil sería este proceso de recuperación con dengue. Es por eso que nos hemos unido a Panadol para darte varios consejos de cómo evitar la propagación de mosquitos en tu hogar. Hola, yo soy Tito Orlando y el dengue es una realidad con la que vivimos todos los años. Y muchos de nosotros ya hasta pichamos porque estamos cansados de la misma cantaleta de vaciar los cubos y estar pendiente a los charcos. Pero este año es diferente. María lo hizo diferente. Porque enfermarse con dengue bajo estas condiciones no sería nada cool. Y los estragos de María han creado las condiciones perfectas para que los mosquitos se propaguen si no hacemos nada. Número 1 Cubre o elimina envases y recipientes innecesarios que acumulen agua como goma, botellas, ollas, artefactos dañados como inodoros, neveras y lavadoras. Número 2 Si tienes piscina y está en desuso o no la puedes vaciar por falta de electricidad, límpiala lo más posible, denle tratamiento constante con cloro y tápela con un torlo. Y si es una piscina plástica y no la estás usando, vacíala por favor. Número 3 Inpecciona los pozos sépticos con frecuencia y manténgalos lo más limpios posible. Número 4 Si almacena agua, mantenga siempre los recipientes tapados. Número 5 Es importante que de encontrar un criadero en algún envase, debes derramar el agua en la tierra y lavarlo con un cepillo para eliminar los huevos de los mosquitos. Finalmente, seamos precavidos gente y vamos a protegernos. Use mosquiteros para evitar las picadoras de los infantes y repelente que contenga 20% o más de ingredientes DET. Para más temas como este, me puedes buscar en Twitter como Tito O Ortiz o en Facebook como Tito Orlando. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!